Las compañías son la calidad de la gente que tienen al interior. Hoy, luego de 17 años en el mercado, contamos con un poco más de 600 colaboradores vinculados de manera directa. Y con mucho orgullo y placer puedo destacar que el equipo directivo de la compañía es todo hecho en la casa. Hay muchos de ellos que entraron como practicantes a hacer su práctica profesional y hoy están al frente de gerencias de producción, comerciales, técnica. Y reitero, el hecho de que sea gente hecha a la casa, al estilo y a las formas de ceiba, es un tema que nos produce mucha satisfacción y orgullo. Uno mira hoy, 17 años después, y ve una compañía en plena operación. El año pasado, 2021, facturamos un poco más de 64 mil millones de pesos. Como decía ahora, un poco más de 600 colaboradores vinculados. Es muy placentero poder generar oportunidades de desarrollo para los colaboradores y darle una mano a los clientes, tanto nacionales como internacionales, con servicios de tecnología de alta calidad. El sector de tecnología es un sector que ofrece unas oportunidades laborales fascinantes. Le podemos estar arrebatando gente a la delincuencia o a actividades que no generen mucho valor. Hablando de manufactura, acá un muchacho termina una técnica, una tecnología, una carrera universitaria y está en muy corto tiempo ganándose unos salarios que no se ven en ninguna otra industria. Ni médicos, ni abogados, pues las carreras convencionales. Y se vuelven ciudadanos del mundo. Pueden desde su casa estar trabajando para cualquier corporación en cualquier parte del mundo.